Y ahora seguimos con la pizza en Kono y cómo reinventarse para atravesar situaciones inesperadas que nos obligan a repensarnos. Fabián sabe que tiene que llegar a los consumidores finales, pero para eso sus verdaderos clientes son los franquiciados, que en las actuales circunstancias se ve limitado por el acceso de su público a los locales. La solución que encontró Kono Pizza son los carros gastronómicos, que estimulan el consumo del producto al aire libre. Además del diferencial que supone una pizza en Kono, Fabián tuvo que entender en profundidad quién era su verdadero cliente para aportarle una solución efectiva. ¡Suscríbete al canal! Yo la probé a ustedes, es riquísima y una nueva forma de comer y vivir la pasión por la pizza.